Dile hola venadito, hola venadito, un besito Miren un venadito que estamos, este es un borrego berberisco de este lado Miren un borrego berberisco, bien chiquito Dale, dale una, dale una Isabela, dale una, ándale No te hace nada, mira es bueno, mira, le voy a agarrar yo la cabeza, ven, ven, mira mamá con el venado allá Eso es cola blanca Andale ve con mamá, mira unos regalitos, ven mamá Toma Isarela Toma una playera y una gorra Ay que bonito y aparte está bien mansito Ay que hermoso bebé es Ve nada Viene hermosa mi bebé, viene hermosa Y ustedes que las andan manuches ojetes Te hiciste amigo del berberisco Ese me cayó, vea, epa Usted que Guau, es un Es un pavo real Vámonos Y papela Pero baje y papela para que camine Mira Es que andan abandallando las zanahorias Me robó, me robó una zanahoria, dásela tú Isabela Dale una tú Dásela una, dale una tú Isabela, dásela No, dásela bien Dásela, dale una Dale una Oye, y no se cansan de comer todavía No Mira, aquí Dásela Mira, dásela, dásela tú Ándale Agárrala Agárrala Uy Patos Patos, mira Ya se la va a dar ¿Esto amigo el venador? Mira los conejitos mamá Mira Mira conejitos Estos son Estos que son, coquenas o qué Estos son coquenas Amor Deja algo para el capítulo Las pompillas ¿Las pompillas? Sí, mira A ver Y al que comerlas zanahoria que le pongo a tu mamá Ay, cochita Tiqui, tiqui, tiqui ¿Tú? Enséñale Este ¿Lo quieres? Tienes también chiquitas Amigo venado Mira, este es un bebé Un venado ¿Dónde está tu amigo el venado? El bebé Al tiro con esos gandos Ven para acá, Concho El bebé El bebé Mira el bebé Beso de lengua Y la chinga Mira el caballón este Ay Conchona Déjalo, déjalo Es una bestia Alza por acá Porque está muy grande Padre Mira, mira papá Ay, la madre Tú qué onda Conchito Eh, mira un burro La llama Ese es pelcherón, ¿no? Toma Espera mi amor, espera Espera, espera Espera Aquí viene tu papá Esta besota Hace para acá Oye Estamos en Chempal Ahí voy a tallar su cuenta Por si quiere venir a pasear Por acá Los animales están bien mansitos No Ahí viene mamá El puente colgante ¿Qué lo haces? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me mueve? No estoy haciendo nada Dale, camina ¿Ves que no está tan fácil? No, que no Están grabando el capítulo ¿Quieres agua? Tómale Tómale Tienen que conocer este lugar Porque ahorita que estamos encerrados Es un lugar al aire libre Bien, bien divertido Con todos los animales Bien mansitos Ponchito está bien contento De este lado Marcela también En el puente colgante Váyanse a TikTok A ver qué pasó Pero sí lo cruzó bien ¿Y mi princesa? ¿Qué? Hola ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Una jirafa Una jirafa Vean la chulada de las montañas Ahí voy a tallar el lugar Para toda la gente aquí del norte Que quiera venir O de cualquier parte de la república Agua ¿Cómo vas, Punchito? Bien Vamos arriba Hay un camello Me está gustando ¿Te está gustando? Sí Vamos arriba Hay un camellito Está aquí re En tallulano El parque Ay, 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 ay Ya me fui de más para adelante, señor ¿A dónde vas? ¿Arriba de qué? De un camello ¿Cómo se va a hacer la vuelta? ¿Vuelta? ¡Uy! Ahora, 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 ahora Ahí está el gato tan duaje Mira Mira el alien Es una talla bonita Que usted ya es un vikingo Y los vikingos andan al 100 Voltee con papá Agárrese duro No se me vaya a andar cayendo Y que me regañe su mamá Fuerte, macizo, agárrese Acuérdate que te puedo ir de repente Para los lados Tienes que saber apretar aquí Para que no te caigas ¿Ok? No, no, no No andes ahí de curioso Mira, vuelta Agárrate del caballo Agárrate del caballo Tú has hizo Que usted ya es un vikingo ¿Cómo vas, Pinchito? Bien Muy Con cuidado Vámonos Córrele O sea, avánzale más rápido Ya ves, es un bebé Mira, es un bebé de berberisco Ay, qué hermoso Mira, Pinchito, va contigo ¿Cómo? Es que tenía ya mucha hambre y mucha fe ¿Cómo ves? ¿Y tú cómo andas de sed? ¿Bien? ¿Te gustó la tirolesa? La tirolesa Todo, está bien padre ¿Esa es la mía? Oye, quiero que la cuentes a toda la gente ¿Te gustó? Te gustó ¿Qué fue lo que más te gustó? La tiroleta Está bien chistoso que te parecías un enano Iba ahí y no parecías un enanito Parecía un gigante Gigantito Muy bien Dale, 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 dale Aquí en Champagne Con los animalitos por doquier Y alimentamos caballos, cebras, camellos Está padrísimo Yo está vuelto loco porque ya sabes que él es tarzano La muñequita Vente mi vida, es para este lado Aquí Dale Entré al aviario y así ¿Y ya te enamoró de ti ese o qué? ¿Te enamoró de ti ese? Lo creo ¿Pone celoso? Es una ninfa ¿Y qué significará que se te pare en la cabeza? Pues que le gustaste Mientras nada ¿Le gustó tu sombrerito? Ya se fue ¿A dónde me vas a subir? Al camello Pues te tienes que agarrar bien porque Qué bonito Cuidado mi amor Hace para atrás ¿Este dónde nos cagamos todos? ¿Tú crees? Claro que no Mira, ahí deben de vender comidita No, no, vamos a comer No venimos a comer ¿Tengo hambre? No 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 Cero comida Cero comida Bueno, muevas A mí me está agarrando ya ¿Qué te estás haciendo, Poncho? ¿Cómo van? Hola Agárrense fuerte Agárrense fuerte Hola Ya me fui de más para adelante, señor Estamos acabando de nuestro recorrido aquí en China Este Hola, cotitas Hola Aquí estoy ¿Qué hacemos? ¿Quieres una zanahoria?